Von der Leyen, Borrell, Michelle and Company. ¿Pero qué estáis haciendo con un decimosegundo paquete de sanciones? Si lo que hay que cumplir es el primero. Lo que hay que cumplir es el primero. Sacar por sacar paquetes, ¿a quién le está ayudando? ¿A quién le sirve? ¿A quién le está dañando? No, pero fíjense que hay un cambio... Ya, ya, esto es de la central. Pero Alemania no ha parado de exportar, no. Solo aquí hay un tercio.